Muchísimas gracias. El lanzador de los padres, Dylan Seas, dio cátedra de picheo esta tarde, mientras Sandy Alcántara empezó a lanzar y el gobierno dominicano anunció jugosos incentivos para las federaciones. Detalles de estas y otras noticias en el resumen de los deportes. Dylan Seas lanzó este jueves el segundo juego sin hit en la historia de los padres y se anotó su décima victoria de la temporada al blanquear 3 a 0 a los nacionales de Washington. Seas sacó el out 27 con una línea al jardín derecho de C.J. Abrams, con lo cual completó el partido sin imparable. El derecho de los padres ponchó a nueve bateadores y dio tres boletos con 114 lanzamientos, su máximo de la temporada. Sandy Alcántara hizo 20 lanzamientos en su primera sesión de bullpen en Miami, nueve meses después de que se sometió a la cirugía Tommy John. El derecho dominicano de los Marlins afirmó que se sintió bien de su codo y que resta esperar para ver qué tal le va en el siguiente bullpen. En la pelota mexicana, el toletero dominicano Soiro Almonte quedará fuera por el resto de la temporada de los sultanes de Monterrey luego de que se resintió una molestia al abanicar durante un turno al bate en un partido esta semana. Almonte sufrió una ruptura del ligamento colateral de su codo derecho, informó el jefe médico del equipo de Monterrey. La lesión podría requerir de una cirugía que dejaría al ambidextro dominicano sin poder jugar entre cuatro a cinco meses. En el fútbol olímpico, Fabián Messina, jugador de la selección dominicana que está compitiendo en los Juegos de París 2024, sufrió un desgarro en el menisco lateral de su rodilla derecha, informó este jueves el equipo médico del acedo fútbol. Por esta lesión, Messina podría quedar fuera del resto de la competición olímpica, añadió el comunicado del equipo quisqueyano. El gobierno dominicano premiará con dos millones de pesos a la federación deportiva cuyo atleta logre una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, anunció este jueves el ministro de deportes Francisco Camacho desde la capital francesa. Asimismo, habrá un incentivo de un millón quinientos mil pesos para la plata y un millón para el bronce. En caso de que más de un atleta de una misma federación gane medallas para los fines del incentivo, se tomará en cuenta la presea de mayor valor, aclaró el ministro. Todo esto será aparte de los premios individuales que dará el gobierno para los atletas que suban al podio en París 2024, los cuales consisten en 15 millones de pesos para los que ganan presea de oro, 10 millones por la plata y 8 millones por el bronce. Y por último, mañana acaba la espera y la cuenta regresiva para el inicio formal de los Juegos Olímpicos de París 2024. A partir de la 1 y 30 de la tarde, dará inicio la majestuosa ceremonia en el río Sena. Es todo en los deportes. Pasen feliz resto de la noche. Gracias.